Música Espada pirata Muy buenas a todos chavales Aquí estamos en Red Dead Redemption 2 de Playstation 4 Enseñando unos misterios Que seguramente ya habréis visto por ahí Pero bueno, yo en mi cara no lo pongo Me lo he puesto, que diga Aquí en esta zona del mapa chavales Aquí justo aquí abajo vamos a encontrar Una espada pirata Una espada pirata que es muy fácil de conseguir Tenéis que ir aproximadamente justo a esta ubicación O sea, aproximadamente justo Yo creo que está más o menos por esta zona Que chavales, vamos a cabalgar hasta aquí Un poquito a poco Aquí es de noche en el juego Como siempre La espada esa está tela de chula Solamente se puede conseguir de esta manera No se podrá conseguir ningún tipo de misión ni nada Así que ya una vez que hemos llegado aquí A esta ubicación Tenéis que tener cuidado con los cocodrilos ¿Vale? Aquí hay unos cocodrilos caimales Que nada más que os acercáis a vosotros A donde estén ellos Pues Os pueden atacar Así que Echad mano a una escopeta Para poder defenderos En el caso de que Seáis atacados Pistola y eso Prácticamente yo ya he disparado con pistola Y no No surte Mucho efecto Es mejor una escopeta de doble cañón Algunas que tengáis por ahí de alguna misión Así que chavales Intentar Ya digo Esquivar los caimanes Hay que ir despacito No se si Si me atacará alguno por aquí Hay que ir con mucho sigilo Rodeándolo Por ahí creo que hay uno Es que siendo de noche Pues No se distingue bien A ver A ver Por aquí No se si dispararle Hay uno ahí No mejor no lo disparo No va a ser que llame la atención De De los demás Que están por aquí cerca Y ahí hay otro Ahí habéis visto Visto el puntito rojo Como se pone En el punto de mira Eso significa que está apuntando A un caimán O cocodrilo No se muy bien la diferencia Porque no lo consigo verlo Así que chavales Tenéis que acercarnos Hasta una barca Una barquita Que hay Aquí En En las lagunas estas A ver Se vean Hay unas pompitas en el agua Pues yo voy a pasar deprisa Porque No me viene un pelo Va a ser que aparezca por aquí Alguno Voy a ir hasta esta islita Tenéis que ir de una isla a otra Caminando Para Intentar evitar el agua Que es donde Prácticamente No podemos movernos Y mira Mira chavales Aquí hay otro Ahí hay otro De momento También me estoy librando Si porque se os matan Pues nada Pues vais a empezar Y volvéis a llegar Hasta aquí Anda Además de no se oye bien A ver si por aquí A ver Aquí Vale Vamos a dar la vuelta Por aquí A ver Esas pompitas Que el agua Yo creo que simplemente Es gráficos Que han puesto ahí Pero en realidad No hay caimán En las pompitas Que chavales Seguimos caminando Por aquí Con el arma En la mano Como se estuese más profundo Empezará a nadar Perdera energía Y no podemos disparar Así que si somos atacados Ahí Vale Que chavales Ya estamos aquí En la isla esta A ver Uy Ahí hay Ahí hay A tomar por culo Por poco Por poco me mata No me había dado cuenta Por poco Ahí que pasamos de largo Y vamos hasta esta barquita Que hay aquí Aquí podéis verlo A ver Nos metemos dentro Examinamos la zona A ver Ahí abajo está Ahí la veis Ahí va La espada Actualizada Y chavales Esta es la La espada La espada pirata Ahí la veis Que chula es Está chulísima En primera persona No se ve muy bien Y chavales Vamos a pasar con esto Al siguiente misterio Kuklos 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 Fijaos chavales Que estaba yo tan tranquilo Con mi caballo Y me he encontrado Con el fuego este Aquí tío No sé No lo he encontrado De casualidad Chavales Yo por lo menos Lo he encontrado aquí Solamente parece que Ocurre por la noche A ver Esta es justo La ubicación En la que estoy En la que han aparecido Aquí una serie De personas Del Kuklos 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 Bueno da igual Ahí chavales Veis que están En un rito Esto existe En la vida real O por lo menos existía Se trataba de una serie De personas Que odiaban a los negros Odiaban a las personas Digamos de color Por no decirlo Despertivamente Ahí chavales Estáis viendo Lo que están diciendo Parece que Que me ignoran No me ven No me echan mucha cuenta Hay un nuevo hermano No sé qué Se ve que están En un rito De una nueva Inicición De personas Nuevas En el clan Este Le pide que se ponga De rodillas Ahí está De rodillas Si será el nuevo miembro Elige aceptar la luz Si señor La hora De Ahí veis Arriba la hora En la que es un juego De una luz eterna Brille con no sé qué Bueno Nada tiempo de ir Vale Vete fuego Muy contentos ellos Se está quemando el pie Está saliendo Al final va a brillar mucho Se están quemando todos Había los cagados Como huyen Qué bueno Qué bueno Este chaval Es lo del Kuklus clan Ah mira Pero se ha quedado El jefe aquí Se ha quedado el jefe aquí Y los chavales Como arde La cruz Este es el símbolo Que ellos siempre hacían A la hora de Bueno De maldecir En fin Eh usted Se ha quedado mirando Cómo moría un buen hombre Y no ha hecho nada A ver Vamos a acercarnos Al cadáver Vamos a saquearle Ya que está muerto ¿No? ¿Para qué va a querer dinero? Ahí va Vamos otra vez Hacia el jefe A ver Bueno Vamos a ver Que pone la nota A ver Capítulo del estado Ah Es un acta El acta De lo que hacen ellos A ver Pregunta No sé qué En cuanto Pregunta Por crear Algunas tareas No sé qué Está medio gracioso ¿No? Quedan hombres En cuanto Eso lo podéis leer Algunas preguntas Están graciosas En fin Pues vamos Vamos a acercarnos Aquí al jefe Que se ha quedado ahí Como Tumbado Vamos a preguntarle Cosa A ver Que dice A ver Apuntar con el arma Puede que sea Una señal ¿No? Una prueba Nada más Una prueba De devoción Hacia nuestra causa Solo Solo son Un puñado De idiotas Vestidos Contrae ridículos Y eso Lo convierte En el rey De los idiotas Y dice Maldito hijo de merda Se va Como se va a pegar Vamos a coger la escopeta Pumbá Ostias Ya me ha quitado el sombrero Pumbá En la cabeza Directo Ostras no Está vivo Pumbá Vamos a buscar mi sombrero Que donde está De todas formas El sombrero Chavales Se puede Se puede Conseguir En el caballo Ahí está El sombrero Ahí va Por aquí Veis Chavales Vamos a hacer Una A ver si Voy a coger Un cadáver De esto Y lo voy a meter En el fuego Otra vez A ver si Sale ardiendo Otra vez A ver Si lo puedo coger A ver Cógelo Bueno Está aquí Cerca del fuego Sí Ahí va Y ahora Lo voy a quemar Otra vez Ahí A ver si sale ardiendo No No sale ardiendo Voy a probar Con Con este otro miembro A ver Al fuego A la barbacoa Ahí A ver Si arde Arderá Sí Si arde Otra vez Hay que se queme Otra vez Chavales Este es el misterio Del Cucu Clu Cucu De los cojones Así que chavales Con esto Vamos a pasar Al siguiente misterio Tren descarrilado Bueno chavales Pues para este tercer Y último misterio De este video Además video de misterio Tenéis que localizar Justo este punto De aquí Del mapa Por supuesto Tenéis que dirigiros Hasta allí Y vais a encontrar Un tren Aquí Descarrilado Se ha caído Del puente No sabes No sabes por qué A saber Las historias Que conllevaron A esto Supongo que A lo mejor Lo atacaron O en fin En la época Los vaqueros Ya sabéis Que todo era Matar Asesinar A todo el mundo Y robar Trenes Diligencia Etcétera Así que chavales Vamos a dirigirnos Justo aquí Al punto Ya estamos a punto De llegar Aquí Ya se ve Por aquí A ver El punto exacto Es aquí No era ahí atrás Donde puse Era justo aquí En la línea Esta de divisoria De las ciudades Y aquí chavales Podéis ver ya Como se ve ahí La cabina Del tren Totalmente Destruido Y además Está oxidado O sea Esto se ve que Llevará aquí Un montón De tiempo Y bueno Uy Que me caigo Aquí en el juego Este Es muy fácil Resbalarse Y el caballo Chocarse Contra las piedras Y árboles Por eso Yo a mi caballo Lo he llamado Rompetechos Aquí chavales Vamos a subir Por aquí Vamos a echar Un vistazo General Ahí veis El puente La caída Es tremenda Son por lo menos 100 metros De caída Es imposible Que haya Sobrevivió Nadie A esta caída De todas formas Por aquí No parece Que se vean Cadaveres Ni nada A ver si podemos Entrar por aquí A ver Se puede entrar Aquí dentro Sí A ver Si se puede saquear Algo De momento No parece Que haya nada Que se pueda coger Ah sí Aquí examinar A ver Vamos a examinarlo A ver que hay Parece un cofre Parece un cofre Ah pues mira Hay dinero Y guantes Y cosas Oh esto Una bolsa Es una bolsita De pepitas de oro O algo así Un puñado de billetes Parece increíble Que esto Que estos chavales Estén aquí Que no lo hayan saqueado Pero bueno Lo saqueo yo Y ya está Todo para mí Chavales acordaros De que aquí Podéis encontrar Dinero Y Una bolsita de oro Ahí vamos De todas formas Aquí en mi canal Les he enseñado En directo Como se duplica Lincotes de oro Y podéis tener Un pastonazo Chavales vamos A seguir dando Una vueltecita Por aquí A ver que más hay A ver si se puede Saquear algo más Cambiar por aquí A ver si me puedo Meter por aquí Vale aquí Se puede entrar También Pero no parece Que haya nada Esto parece Que es lo último Que chavales Esto es todo Espero que hayáis Disfrutado Y nos vemos En el siguiente Vídeo Odieto Vídeo 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 Vídeo